Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro, para seguir mostrando las posiciones de tiro apuntado. Para esta nota elegimos una pistola CZ-75B, calibre 9 milímetros. Vamos a empezar a ver posiciones laterales. Venimos viendo distintas posiciones en cuanto a altura, que estamos de pie, de rodilla y cuerpo a tierra. Y también vamos a ver la posición lateral que sirve, por ejemplo, para controlar más el balanceo hacia adelante. Entonces ahora en la posición lateral vamos a encarar con un pie adelante y un pie al costado. Y aunque tengamos un poquitito más de movimiento hacia los costados, para adelante es como que estoy clavado. Ahora vamos a la práctica de los tiros a ver cómo funciona la posición. ¡Gracias! 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 Si saben que cualquier duda que tengan pueden visitar mi página que es www.sectordetiro.com.ar y van a encontrar los medios para ponerse en contacto conmigo. Nos vemos la próxima, si Dios te va!